CRUCEÑOS DE ORO Es un legado que le dejamos a los hijos, a los nietos. Si un pueblo no cuida, también desaparece su cultura. Marcelo Araúz es uno de los gestores culturales más importantes que tiene Santa Cruz. Él es uno de los impulsores del funcionamiento de la Casa de la Cultura y de los centros culturales. Gracias a Marcelo, Santa Cruz tiene una biblioteca municipal, ya que él prestó su casa para que funcione desde el lugar. Gratis prácticamente para que nazca la biblioteca de la ciudad. Marcelo ha sido impulsor de múltiples eventos que valorizan la cultura. Por ejemplo, el Festival del Sombrero de Sao, que rescata la cultura y tradiciones del Oriente Boliviano. Pero además de esto, Santa Cruz le debe sus dos eventos culturales más importantes. El Festival de Música Barroca y el Festival Internacional de Teatro. Ha sido el festival que ha traído a turistas internacionales, el que ha traído a la prensa. Marcelo ha impulsado el Instituto de Bellas Artes y la Escuela Nacional de Teatro. Todos estos emprendimientos lo llenan de alegría, porque cada área artística ha cobrado su propia fuerza y se desarrolla incesantemente. Gran crecimiento, como que Sandrulla pesa en el país en todos los niveles. Los artistas y gestores culturales consideran a Marcelo el padre de la cultura en Santa Cruz. Destacan que además de todo, él es una gran persona, noble y generosa. Es la persona que más ha hecho por la cultura de Santa Cruz de las sierras. Él se saca la camisa para dar a los demás. Por el amor a Santa Cruz y el desprendimiento para dar tanto, declaramos a Marcelo Araúz un... Cruceño de oro. Cruceño de oro. Cruceño de oro. Cruceños de oro.